Buenas noches a todos, gracias por la invitación y de permitirme transmitir a todos ustedes nuestra preocupación sobre la salud de todos los seres humanos que habitamos en este suelo. Yo soy Felic Día Paracé de la Comunidad Combo de la provincia de Formosa y escuchándolo a todos los profesionales estoy tan mareado que no entendía nada de lo que me estaba hablando. Pero solamente imaginándome la preocupación de estos grandes hombres que están tratando de buscar una salida de esta situación tan lamentable que estamos pasando los seres humanos. Nosotros los pueblos indígenas no teníamos este problema que hoy avanza en nuestra familia. Somos los más afectados en cuanto al tratamiento a la salud de cualquier naturaleza. Porque al despojar nuestra identidad cultural a través de la exposición de la educación formal que el Estado nos obliga a acceder mínimamente nos quitaron todo lo que es el conocimiento ancestral. Yo me acuerdo perfectamente que en el año 50 o 60 nunca he visto un indígena discapacitado en ninguna clase de enfermedad en ninguna clase de enfermedad. Nunca tuvimos. Esto empezó en el año 70, 80, más o menos, ya empezaron a haber estos problemas físicos y empezó a avanzar rápidamente en las comunidades indígenas. Porque nosotros teníamos una regla de salud, nuestra regla de vida, de la alimentación, pero nos quitaron mediante la implementación de la cuestión laboral que nos obligan a trabajar como la sociedad. Dice que tener trabajo es salud. Sin embargo, para nosotros no es tal así. Es una explotación que destruye la vida por la exageración de horas de carga de trabajo a los indígenas. Y nos fuimos alejando de lo que es el mundo nuestro. Ustedes saben que al indígena tiene una forma directa al trato con los seres no humanos. Los seres no humanos también tienen esa intuición de defender sus hábitats, su territorio. Pero, ¿por qué a los indígenas tenemos una buena relación con esas seres que han existido en esos lugares donde hoy están siendo también destruidos por la ciencia, por la tecnología y por la admisión del ser humano? Cuando se ha destruido ese ambiente que hemos podido convivir miles de años, hoy nos encontramos aquí con una situación muy triste. Nosotros no vemos la hora de que nos miren como seres humanos, de que nos traten como argentinos, que nos miren como ciudadanos. Nos sigan mirando como parte de esa bestia que vive en el campo, sin derechos, sin justicia, sin territorio, sin libertad. Y esto que está sucediendo ahora en esta lucha, que por suerte conocí a este gran hombre, Andrés Carrasco, que charlé unos 20 o 30 minutos, que le transmitía esta preocupación. Y me miraba irónicamente y me decía, ¿qué puedo hacer? Yo estoy haciendo todo lo posible para frenar este genocidio que estamos pasando en los campesinos. Porque yo, con mi ignorancia, porque creyendo que era un científico, un profesional, me podría ayudar a poder tomar esta lucha por la vida. Entonces, cuando uno ve escuchar la palabra profesional, parecería que es un ser superior. Sin embargo, me doy cuenta que es igual que yo, un ser humano que siente la necesidad de dar vida a esas vidas que están en riesgo. Yo no puedo decirme que soy inferior a usted. No puedo decir inútil delante de usted. Yo nunca me formé en una escuela. Nunca menos que en la universidad o en la cuestión secundaria nunca fui mi cuerpo. Pero lo que me enseñó la vida es el medio ambiente. En la que me dio la capacidad de dar cuenta de muchas cosas malas que la vivimos día a día. Nosotros, al darnos cuenta, el tema indígena, para buscar una medicina no tienes que ir a tu patio a buscar una planta para curarte. Tienes que ir kilómetros y kilómetros. Porque esa planta que no tiene contacto con el ser humano es la mejor. Si está en el agua, en el monte, en el campo, pero hay que buscar. Porque tiene ese poder que te puede salvar. Porque nosotros, los seres humanos, son tan irresponsables de creer que somos dueños de un pedazo de terreno. Las mujeres indígenas, cuando van en busca de sus alimentos, no van ahí, a dos cuadras. Ellas caminan 10, 20, 30 kilómetros para buscar una chaucha de agua roja. Para buscar materia prima para la artesanía. No van ahí cerquita. Porque saben que esa materia prima que trae es para poder dar vida a las demás personas. Al reducir el territorio, ya uno se siente obligado a romper esas reglas que tiene el indígena de ir a buscar las mejores cosas. Porque si salís a tus límites territoriales, ahí te encontrarás con esa arma de fuego que te está esperando por meterse en una propiedad privada. Nosotros vivimos al lado de la Administración Nacional de Parques, Nacional Pinto Mayo. Y se adivinó de nuestra laguna ancestral. Esa laguna tiene una historia riquísima. ¿Cómo se originó para que se formara esa laguna? Los indígenas, según la historia que nos decían, haciendo un cálculo más o menos en el año 1870, vivían ahí los indígenas. Había una estación de agua y había un anciano que fue abandonado en su rancho. Porque su familia tenía que buscar alimento y agua. Y tenía que ir al Pinto Mayo. Varios días. Y este anciano no sabía qué hacer. Se fue arrastrando una distancia de un kilómetro, donde sabía que había un pozo. Hecho por la familia. Como no tenía una soga para sacar agua, no tenía agua, se tiró. Y de ahí empezó como a haber como una explosión de las venas. y brotó agua. Y se llenó toda esa parte baja de lo que hoy es la laguna blanca. Entonces, esta historia, que nosotros lo vemos como violentada por el sistema. Ese espíritu que fue tragado por el suelo, lo tenemos siempre ese respeto. Porque esa agua fue creada mediante ese deseo de que su pueblo nunca tuviera más sed. Y esa laguna está en manos del Parque Nacional Gilcomayo. Y está dentro de lo que es la titularidad de la comunidad Kompotana Kognamabur. Y el Gobierno Nacional lo convirtió en áreas de conservación. No podemos ni siquiera tomar esa agua, no podemos ni pescar, ni recolectar. Igual, nosotros nos vamos de noche. En esa laguna hay cocodrilos, lampalabras, serpientes enormes, que convivimos. Nunca tuvimos problemas. ¿Qué es lo que hacen los turistas cuando van ahí? Empiezan a practicar tiros para probar su puntería. Matan jacarés, carpinchos, matan lo que encuentran y contaminan el agua. Nosotros mismos no somos así. Pero cuando nos dicen que somos los salvajes, que no sabemos respetar al ser humano. Cuando nos dicen que nosotros no sabemos nada, porque creen que por tener el dinero, ese conocimiento intelectual se cree inferior o superior. Y eso es lo que a nosotros nos duele, cuando vemos que la humanidad se está destruyendo a sí misma. Y esa destrucción lo estamos heredando a nuestra futura generación. No estoy perjudicándome a mí. Le estoy dejando herencia a lo que yo digo amo a mis hijos, amo a mis nietos, y sin hacer nada, para que puedan heredar un mundo sano, un mundo con esperanza, un mundo con más humanidad, donde puede reinar la paz. No puedo mirar a otro lado. Yo vivo en la calle. No tengo hogar. Mi familia se ha destruido. Pero no pierdo la confianza de que este mundo tiene que cambiar. No es necesario tener un título para hacer algo. No es necesario tener mucha plata para hacer algo. Hay que estar seguros de que la vida vale más que cualquier cosa. Nosotros, no somos cualquiera, somos seres creados para poder dar equilibrio a este mundo. Tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad es nuestra de cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestra madre tierra, cuidar a nuestros cercanos. Porque ¿de qué sirve? Dar la espalda a un amigo, a un vecino, no me soluciona el problema. Pero cuando doy una mano a esa persona que necesita, sí me va a servir. Porque en el momento que necesito puedo acudir y sé que me va a dar una mano. Este mundo necesita hombres y mujeres que valoren la vida para que podamos convivir en paz en este mundo. Porque si nosotros no hacemos nada, ¿qué esperanza de un mundo mejor queremos? Yo quiero que todos los profesionales que se encuentran acá, sigan trabajando, sigan fortaleciendo ese conocimiento científico para que podamos trabajar juntos. Porque la vida no vale ningún centavo. La vida es la vida y es sagrado. Todo lo que hay en el mundo son seres vivos. El aire, el aire, el agua, la montaña, las plantas, todo necesitan vivir. No es solamente los hombres y las mujeres tienen la posibilidad de tener una vida vida. Cada ave necesita un territorio, una mina, cualquier insecto, porque fueron creados para dar equilibrio al mundo. No fueron creados accidentalmente. Son seres que pueden dar vida a este mundo. Pero si no cuidamos nuestro ambiente, ¿qué esperanza podemos tener? ¿Qué esperanza le podemos dejar a nuestra generación? Yo soy un indígena que sueño y aspiro ver a una futura generación con más unidad. Con más humanidad. Yo cuando recorría en el mundo, soñaba ser maestro. Y mi aspiración es ser enfermero. Esas son dos cosas que para mí eran importantísimas. Porque tenía muchas ganas de enseñar a mis niños y a mis jóvenes lo que es nuestra cultura. Porque yo quiero valorar esta historia que hoy estamos compartiendo. Esa historia de ese anciano que dio su vida para poder dar agua a su pueblo. No es que lo tirara. Él mismo rogó, según la nieta que contaba, que se fue arrastrando porque él quería tener esa posibilidad de dar agua a su gente. Y esa es la laguna blanca que el gobierno de Formosa nos arrebató en el año 2007. Nos quitó, nos reprimió, mató a un hermano por nuestra postura de que no queremos que se convierta en un lugar contaminado. Sabemos que es una lucha difícil. Los profesionales sufren cuando se acerquen a los pueblos indígenas. Una vez hablé con un funcionario del gobierno nacional. Y me hizo una palmadita en el ojo, me decía, fe y fuerza, no afloje. Y me dijo en el oído una palabra, no te acerques tanto a los funcionarios. Porque sos como una satana. Que esa persona que vuelves a acercarse, le contagias. Y no tomar tener relación con los otros funcionarios. Porque el mismo sistema lo elimina. Entonces esa expresión es la expresión de esa inhumanidad. Un hombre que no le interesa la vida, solamente le interesa lo que es económico. Yo no quiero ser amigo de un hombre importante. Yo quiero ser amigo de cualquier persona común que lucha con la vida. Porque no quiero ser famoso ni importante. Yo quiero ser útil al servicio de las personas. Me duele mucho este maltrato que nos toca. Por eso agradezco profundamente a este grupo de hombres y mujeres que están trabajando para cambiar esta historia. No seamos fanáticos de nadie. Dijémosle confiar al otro. Confiémonos en nosotros mismos. Construyamos nuestra propia fuerza. Démonos el valor que tenemos. Para poder estar preparado de salir a la calle. Y mostrarle al mundo de que nosotros no queremos ser transados. No queremos ser condenados a nuestra vida. Si yo tengo confianza conmigo mismo. Ahí puedo confiar al otro. Pero el otro tiene que estar seguro también de que tiene su propia confianza en sí mismo. Es la única manera de poder trabajar juntos es tener una mutua confianza. Para hacer algo juntos. Construir algo diferente. Porque esta lucha no es una aspiración económica. Y cuesta porque es la vida misma. Estas enfermedades que se han mostrado, los pueblos indígenas somos los que más sufrimen. Se están muriendo mujeres, cáncer. Tenemos una acá que estaba acampando con nosotros. Está en el hospital Ravon Gil. Que tiene cáncer terminada. Y hace una semana atrás murieron dos indígenas de Formosa también por este problema. Y eso no se conoce. Porque son indígenas. No se cuentan. No se cuentan. Pero nosotros sí nos duelen. Porque son mucha gente. Son seres humanos. Que tienen derecho también de ser tratados como cualquier ser humano. Por eso las fuerzas que tenemos de decir sin temor. Esta injusticia que nos ataron. Queremos desprender esa cadena de muerte que nos quieren asistenciar. No lo vamos a dejar nunca. Mientras que podamos nos mirar, vamos a seguir gritando, denunciando y también exigiendo el despertar de nuestros conciudadanos. Porque esta lucha no es solamente de los indígenas. Estamos amigos, compañeros, carnesinos que están teniendo este mismo problema. Pero estamos divididos. Estamos separados. Cada uno piensa que su organización es más importante. Yo no me considero importante como indígena. Lo que yo sí puedo estar en cualquier reclamo. Cualquier resistencia. Donde haya lucha, ahí estaré. Porque yo soy consciente de lo que yo quiero. Yo quiero vida. Yo quiero libertad. Yo quiero paz. Amor entre los seres humanos. Y esas cosas no tienen precio. Y si todo aspiramos a vivir en un mundo mejor, creo que tenemos que sacar ese egoísmo que nos anda. Que nos patriotizamos a nosotros mismos, que yo soy el único, el que sabe todo, el que entiende más las cosas y no quiere escuchar al otro. Ese egoísmo tenemos que sacar nosotros mismos. Porque nadie va a sacar. Ni el mejor médico del mundo no va a sacar ese egoísmo. Nosotros tenemos que trabajar para sacar y volver a ser humanos. Y sentir el dolor del otro. Entender el dolor del otro. Eso es lo que nosotros queremos. Me gustaría, si la doctora me puede facilitar la cartera, por favor. Gracias. Estos son los antecedentes escritos. Algunos son oficiales y algunos informes que hemos hecho. Está el tema de la contaminación del agua que consumimos. El griego santo que ha matado 65 ancianos en un año y medio. se fumigaban nuestros ranchos porque nuestras casas son maderas de palmeras que tienen huecos así entonces el mosquito cuando rociaba la casa fumigaba a los indígenas cuando están durmiendo esto es lo que nos genera mucha bronca cuando nosotros no sabemos lo que es la prevención la contaminación porque nunca vivimos en ese mundo tan malvado que es la civilización yo creo que esa es una civilización que se ha convertido en un infierno porque si somos civilizados creo que tenemos que respetar la vida tenemos que valorar la vida de todos no solamente al ser humano sino de todo lo que hay en este ambiente yo lo que necesito a los profesionales que nos ayuden a que este problema le llegue al gobierno porque nosotros no tenemos posibilidad de aceptar al ministerio de salud de la nación hemos denunciado montones de oportunidades pero siempre se han archivado las causas necesitamos la ayuda de ustedes para que podamos hablar de igual a igual pero como somos indígenas no nos abren la puerta porque sale lo que nosotros estamos reclamando es la vida no de un partido político estamos reclamando respeto la devolución del territorio porque el territorio está en la vida si tenemos un territorio amplio podemos volver a vivir porque ahí está nuestra medicina medicina que no tiene fecha de nacimiento alimentos sanos que no tiene fecha de nacimiento pescado, miel, frutas está en el territorio agua todos los recursos naturales que no tenemos plata se sacrifica para buscar pero está ahí si no tenemos esto pasó la imagen del carcito Sánchez se muere con desnutrición porque los padres no pueden encontrar trabajo porque los campos sociales no toman mano de obra pero ocupan inmensa cantidad de tierra y nos matan a nosotros por eso es como están acá no sé si me han entendido lo que estoy diciendo si no me han entendido ojalá que que pregunte que pregunte en su corazón porque estas cosas no están en la mente están en el corazón cuando uno ser humano siente algo que es real lo puedo vibrar en su corazón agradezco profundamente por esta invitación y por la oportunidad de hablar en medio de los profesionales me considero como un privilegiado entre ustedes un humilde indígena que quiere que el mundo se prologue que los águas no se contaminen que el aire no se contaminen que no se siga desmontando que no se siga impulsando campesinos e indígenas que no se siga abandonando personas por ser pobre ese es un deseo de un líder indígena que necesita un país nuevo un país con más humanidad que tenemos que construir algo nuevo cuando yo escucho de lo que es la cuestión de la soberanía alimentaria muchas veces me pregunto ¿qué es esa palabra? cuando empezamos a escuchar muchas cosas difíciles de entender hasta las comidas orgánicas yo siento indígena trabajamos en una granja que elabora estos alimentos natural y no es el pobre el que se beneficia estos alimentos compran los mismos empresarios ojeros para alimentarse de la mejor producción del campesino y el pobre no puede comprar porque no tiene plata es el mismo es el capitalismo pero se convierte en otra forma de querer engañar al mundo el alimento tendría que ser accesible para todo que no tenga una calidad por el costo económico podemos hacerlo si nos dejan hacer el Estado tiene que ser el que garantizaría ese desarrollo que necesita me siento como emocionado de poder escuchar a cada uno de ustedes por la preocupación por esta búsqueda de una vida más sana nosotros ya no tenemos acceso a la salud por lo costoso que es ir al hospital tienes que pagar el pasaje no tienes turno tienes que volver te dan una receta tienes que comprar medicamento pasa la elección tienes que mendigar la vida no es propiedad de nadie la vida es la vida por eso señores profesionales quiero agradecer a cada uno de ustedes por la entrega que están haciendo y les pido que sigan esforzándose no aflojen no nos dejen solos trabajemos juntos que tenemos que lograr ese objetivo de dejar a nuestros seres queridos un mundo sano que podamos convivir en paz podemos dialogar sin miedo sin tener que ocultarlo es lo mejor que pueda suceder en este mundo no quiero que me vean como un extraño me gustaría ser parte de ustedes pero si ustedes me permiten con gusto les ayudaría y que ustedes nos ayuden a salir de ese egoísmo que nos divide muchísimas gracias por este espacio esta carpeta no sé a quien le dejaría para que se pueda revisar que ustedes son profesionales y saben donde canalizar muchas gracias señor aplausos aplausos nos vamos a poner la actividad sobre este material que nos deja Félix y pienso se me ocurre que en forma inmediata tanto la red de médicos como Petrosa podemos públicamente pedirle al Ministro de Salud que los reciba y nosotros acompañarnos antes de que subiera esto también la red de médicos de la Nación por eso queríamos decir yo quiero agradecer mi solidaridad con Félix pero personal porque no puedo hablar de todo pero nosotros decidimos de que públicamente no solamente lo hagamos con el Ministro de Salud y lo acompañemos a él para todos sus reclamos de Salud sino que hagamos un pedido para que el Gobierno Nacional de la Presidenta lo reciba para que lo hace un pedido de que haya un pedido la un pedido para que Gracias.